Disfrutando de un sorbo de café y un aperitivo, docentes e investigadores junto a estudiantes de las ocho carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil realizaron una mirada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el V Café de la Ciencia organizada por esta unidad académica. Los estudiantes van a conversar con los docentes, con los docentes e investigadores. De esta manera vamos a estimular la investigación. En esta tertulia de alto nivel académico, los actores intercambiaron conocimientos e hicieron una revisión de los avances de los 20 proyectos de investigación que llevan adelante las diferentes carreras de la Facultad. Se van a reunir un profesor con aproximadamente siete alumnos y van a desayunar. Y mientras desayunan el profesor les va a explicar de qué trata su proyecto de investigación, por qué deberían participar de proyectos de investigación. Es decir, queremos motivarlos a que los chicos participen de las investigaciones que hacemos los profesores aquí en la Facultad. Los estudiantes consideran de suma importancia estos espacios que refuerzan sus conocimientos para desarrollar proyectos de investigación durante su formación profesional. De esta manera puedo tener más conocimiento en el proceso de mi titulación y más para futuros, en futuras investigaciones también. Justamente es la primera experiencia que tenemos y me pareció bastante interesante para adquirir conocimientos, compartir con colegas de otras carreras y seguir instruyéndonos en la materia. Con esta dinámica, la Facultad de Ciencias Administrativas fomenta la investigación en sus educandos. ¡Gracias!